Usted es un analfabeto funcional y viene aquí creyendo que nos puede insultar, diciéndonos fascistas y diciéndonos tontos. Aquí el único fascista que hay es usted. Usted es el único fascista. Nombre que ya está bien, de aguantar insultos. Y otra cosa le voy a decir. Un segundo, señor Robles. Un segundo, por favor. Yo le pido que mantengamos... Se lo tenía que haber pedido a él. Nos ha llamado tontos y nos ha llamado fascistas y no se lo voy a consentir. Y es la segunda vez que me llaman analfabeto funcional. Porque lo era.